Clavos, clavo corriente, clavo estriado, clavo para techo, clavo de concreto, clavo de madera, clavo grampa, clavo con tarugo, clavo disparo, clavo punta y clavo galvanizado. Le creo a este cabro. En la red MTS siempre contarás con ferreteros de verdad. De verdad. Cotiza tu proyecto con los mejores precios en más de 130 ferreterías de los socios MTS. En Gran Avenida, Ferretería J. Ravera.